VAMOS, ASTOR! ¡Vamos, ASTOR! Yo no la puedo creer. ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Hola, ASTOR! Che, ¿sabés que hay algo? Hasta la calle se huele el olor a faso. ¿El olor a faso? ¿Viste que ricas dolores como entré esta vez? Eso sí. ¿Vos qué parte no entendés de que no se puede consumir antes de ir al programa? ¿Eso lo entendés o no lo entendés? ¿Qué mirás? A vos no te entiendo, la verdad. Vos te analizó. ¿Vas al psicólogo? ¿Has algo con vos? ¿Has algo? Estás muy loco, viejo. No, pero estás muy loco, boludo. Decimos que no tenés que ir consumir. Y cada vez que vengo estás colocado. Eh, tranca, vieja. Tranca, gata. Yo te regalo el traje de Cobani, la próxima. Tranquilo. ¿Qué traje de Cobani? ¿Traje de Cobani? Nos está esperando Gastón, seres libres. ¿Te acordás? Ah, sí, tranquilo. Cuando quieras, si querés. Lo que sí, te diga un kilo de helado. Porque tengo... Me agarró el gajón. Quiero algo dulce. Dulce de leche retostero. Helado dulce de leche. Banana split. Torta, amor. Te diga... Te diga... No sé si me estás estormando el pelo. ¿Qué me estás cargando? Qué loco está este tío, vos. No, no tranca, vieja. Hagamos una cosa. Andá vos hoy a seres libres. Yo me quedo acá. Eso sí, te guiné el helado, eh. ¡Así no! No, no, así no. Yo así con vos no voy. Ni a la esquina voy así. Así que quedamos así. Entonces... Kilo de helado. Yo me quedo acá. Vos te vas allá. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer con vos. No sé qué hacer con vos. ¿Me entendés lo que te digo? Que no sé qué hacer con vos. ¿Me entendés? ¿O no me entendés? ¡Así no! Sigue siendo chiquito este tipo. Qué loco está. No te olvides del helado, eh. Sí... Sí... No. ... Es además de nunca